¡Nimuna fiesta! ¡Sincuenta y frock! ¿Quién dejó el frock? ¡Vamos! ¿Quién dejó el frock? ¡Vamos! ¿Quién dejó el negro? ¡No, no! ¿Quién dejó el Florí trip o elforme sonido?"... ¡Como te indes! ¡Freno! 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 Abre. ¡Freno! Es churro cuando tú bailas, es churro cuando tú estás, es churro. Es churro cuando tú bailas, es churro cuando tú estás, es churro, es churro. Es a party going on in the club tonight, hurry up, smash it up, acelerademos. Pop off the volume, sube, volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueven a day. Pop off the volume, sube, volumen, DJ, party, people on the dance floor, mueven a day. ¡Suscríbete al canal!